El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, PAN, es un programa que resume el sentir y la voluntad del Estado cubano para favorecer la incorporación de las féminas a la vida social. Si bien en Cuba siempre ha sido un principio dentro de sus políticas, las oportunidades y posibilidades para este segmento poblacional, es este un instrumento que pretende impactar con mayor alcance a los gobiernos desde las diferentes instancias para que propicien acciones. El sector educacional, con más del 60% de su fuerza laboral femenina, es uno de los que ya tiene una traducción de este instrumento. Se trata de las casitas infantiles que en la provincia hay abiertas 18 y de ellas 13 para el gremio educacional. La casita infantil Amiguitos del Che, en la Escuela Especial Ernesto Guevara de la Serna, es representativa de la voluntad de hacer. En la casita va funcionando por lo menos lo fundamental que es educar a los niños, insertarle cosas nuevas que ellos no conocen. Hemos preparado un encuentro, hemos preparado los talleres para realizar el área de juego, para que los niños tengan una actividad independiente, fructífera, para que puedan crear conocimientos a través del área de juego. En cuanto al proceso de alimentación, nosotros estamos por la resolución número 2, un inciso que viene en la resolución que nos dieron aquí en la casita, ya que los padres pueden traer la alimentación al centro, ya que no entramos en el sistema. Una de las cosas buenas que se ha logrado con esta casita es que nosotras nos beneficiamos en cuanto a que nos cuidan y le dan la educación que necesitan los niños para su desarrollo educacional. Yo empecé trabajando con ella la primera semana porque no tenía círculo y entonces se dio la oportunidad de que yo ingresara a la niña ahí en la casita infantil y muy contenta. Al principio ella no se adaptaba porque ella siempre ha sido una niña que dependía totalmente de mí y ya ella es una niña totalmente diferente a la que entró, es una niña independiente. Para los tiempos actuales necesitados de capacidad de crear, abrir puertas, continuar en el empeño de facilitar a las mujeres y a las familias que tengan un lugar seguro donde se atiendan y enseñen a los infantes, las casitas infantiles son una alternativa que puede reconocerse ya como acción a favor del programa para el adelanto de las mujeres. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.